Te mato. Horacio. ¡Esperá, Horacio! ¿Qué hacemos con esto, padre? Iba a ver qué esconderlas en algún lado. Ay, padre, ¿usted se da cuenta? Lo logramos. Costa ya sabe que lo estamos mirando. Ah, no sé, Clara. Tenemos que tener mucho cuidado porque Costa algo va a hacer. No se puede quedar de ver a sus cruzados. Sí, claro. Y yo estoy muy preocupado por vos porque estás muy expuesta con esto. ¿Qué lo dice por Horacio? ¿Y qué te parece? Él no está de acuerdo con esto. Sí, bueno, pero tampoco está de acuerdo con el padre. Eh, pero es el padre. Padre, estoy haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. No, no. Estamos haciendo lo que sentimos. Que ni loco es lo correcto. ¡Fuera! Llevo el momento del brindis por el julepe que le hicimos pegar a Costa. Mecina, 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 vamos a dejar ese brindis para otro momento. Es un brindisito. Y bueno, pero esta es una iglesia, hay que guardar las formas. ¿Guardar las formas, padre? Tiene la sacristía llena de fierro en vez de beber una cervecita fresca. Déjalo, déjalo. Sí, 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 no. Déjalo, déjalo. Tiene razón, Mecina. ¿Por qué no hacemos el brindis en el búho? Eh, bueno, si no queda otra. ¿Esto lo podemos llevar allá? ¿Lo qué? Eso. ¿Al búho? Vale. Eh, bueno, dale, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Cuidado, pesa, pesa, pesa. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vamos, Mecina? No, no, vayan, vayan ustedes. Yo me voy con Clara, que seguramente va al hotel, ¿no? Eh, sí, claro, voy al hotel, sí. Vas. Bueno. Bueno. Vamos bien. Padre, Clara, Mecina, ¡triunfo! Vamos, Llega. Bueno, vamos. Sacristía. ¿Tarío? ¿Tarío, qué pasa? Sí, está acá. Lo voy a decir. Padre, ¿qué pasó? Volmos, Rey. ¿Qué pasó con Pedro? Se quiso quitar la vida en tu cuarto. Uy, Dios mío. ¡Mercé! ¡Mercé! Lourdes Bernal. Sí. Fíjese bien que se debe haber registrado hoy. ¿Estás seguro? Está bien, muchas gracias. Tete, pasame con otro hotel de Pozo de las Almas. Sí, con cualquiera porque voy a llamar a todos. Lautaro. ¿Qué carajo haces vos acá? Dejá de buscarla. Ella te abandonó, se fue y te dejó. Sí. Sí, estoy buscando una persona. Soltá ese teléfono. Lourdes Bernal se llama. Dejá ese teléfono. Sí. Sí. Salí de acá. ¿Qué haces? ¡Soltálo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Está loca! ¡Qué haces! ¡Basta! ¡Ay, cámes! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Vas a hacer lo que yo diga! ¡Te vas a comportar como un hombre! Usted no va a impedir que yo la encuentre. Lo haces. La mato. ¿Ves? ¿Ves que te estoy haciendo un favor? ¡Dejá de buscar a esa puta de una buena vez! ¿No te das cuenta? Y vos, loca de mierda, llegás a aparecer otra vez por esta casa. ¡Y te mato también! ¡Ándate! 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 ¡Vamos! Fue horrible, te juro. ¿Por qué tantas desgracias? Yo no entiendo. Tranquilízate, mamá, por favor. ¿Cómo está? Le pude detener la hemorragia, pero lo voy a tener que llevar al hospital. Tengo que suturarlo. Perdió mucha sangre. Bueno, voy con él yo. ¡Ándate, Mecha! Vos me mataste. Llévenlo. ¿Se va a recuperar, Freilán? De esto sí, pero va a necesitar ayuda. Y creo que solo vos podés dársela, Mecha. Permiso. Mercedes, Mercedes, vamos. No hay lugar para que estés acá. Vamos, por favor. Mercedes. Me mataste. Lo hizo para mí. Mercedes. Lo lastimé. Mercedes, vos no lo lastimaste. Ese hombre está mal. No está mal. No, me ama. Me ama como yo nunca lo voy a poder amar. No tiene nada que ver con el amor, Mercedes. Te pido, por favor, que te tranquilices. Nos vamos de acá. Vamos, por favor. Este no es lugar. Vamos, Mercedes. Esa vez, vos. Esa vez está también me pudo haber sido mía. Mía, pudo haber sido la madre. Mercedes, no te dije nada que me echa. No te dije nada que me echa. No, sí, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es amar a alguien que no me ama. Yo lo sé. No, basta, no. Basta, no. No querés escuchar la verdad, ¿no? No querés escuchar la verdad. Pero es así. A vos te está pasando lo mismo y esta sangre por haber sido mía. Mercedes. Vos estás sufriendo por Clara. Igual que yo. Todos estamos condenados a amar y no ser correspondido. ¿Entendés? Yo sé lo que se siente. A ver. Hola. 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 Mi mamá me contó, la verdad. Sí. Nunca me lo hubiese imaginado. No, yo tampoco, yo tampoco. Ahora, ¿cómo puedo hacer una cosa así? ¿Y mi papá? Lo de mi papá es impardonable, Horacio. Yo estoy seguro... ...de que la mató. ¿Cómo? Sí, sí, la mató, la mató, la mató. No, Horacio, ¿qué estás diciendo? No estoy diciendo eso. Bueno, tendrás algunas certezas, pero me parece que te estás imaginando... No, no, me estoy imaginando lo que fue. La mató. Él es capaz de hacer eso y de mucho más. Pero... Porque murió de una forma muy rara, muy rara. ¿Cómo rara? Tuvo un virus, no tenía mucha fe. No, no, porque... Pero es raro, es raro, es raro. Un día para el otro se va a morir. Es raro. Horacio. Horacio, aprovechemos esto. Juntate con nosotros. Juntemos todas las pruebas que sean necesarias. Ayuntamos a tu papá. Yo no voy a participar de una alianza con el cura. Ay, Horacio, por favor. Yo no lo voy a entregar mi padre al cura. ¿Quién es el cura? El cura lo va a juzgar a mi padre. Yo en esto...